Y hay cati, ella es cara, le gustan bugatti. Da vuelta en la materia y no da acceso de gratis. Cati, andrá con lasidad megapas. Los dos son unos cuero que nos pintan iluminati. Cati,éntrico, Peninsula y me pides que me desean librar la música. Y pero Cati, a ti se llama ese cuerito que sin que a con Miguelito y andas dura sin ti pico. Por su cerveza y que te tire este besito, yo la quiero de lejito, cariño, venga con grito. Ay, pero Cati, Cati, dime que, y como este vampiro nadie lo va a hacer. Tú tienes una coseta, déjamela ver, a ver si es verdad que conmigo va a poder. Cati, 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 Cati. Sombra, Cati, ahí viene Cati, ok, métamela a la sandunga pa' que bailen ahora. Y ay, Cati, ella es cara, le gusta en Bugatti, da vueltas en la materia, a ti no da acceso de gratis. Cati, y andas consomega Pati, los dos son unos cuerito capitan illuminati. Ay, Cati, 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 Cati. Yo vamos al 100. De mi Katy estoy enamorado, ella me manda regalitos Pa' que yo siga en tu lado, emperrao' Y ella me tiene que ir agarrao' Porque le gusta como le doy de frente y del lado, recotao' No se me quiere quitar del lado Hasta arriba, hasta la Katy, ella quiere tirar un bolao' Katy, Katy, ven, ven, que lo tengo parao' A mí me gusta tu cosa, que esto no cuela pa' calao' Ja, ja, diablo Katy, qué culote Katy, 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 Sher, Katy, Katy, τον Katy, 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 Katy Katy, 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 Katy Y ya, ya, eh, eh, eh Heute los vampiros, ay Tim llena de record fight La navajada de los ak aриз Si ves de la mocha más grande, digo, jeje, I got it, got it. Te juntaste con Aiden, entonces, hiciste un desorden, eh. Va, va, got it.